hey qué tal mi gente cómo están bienvenidos nuevamente al canal en esta oportunidad con carlos naranjas tenemos un gran vídeo para ustedes cómo empezar con los estáticos front lever planchas y handstand bueno pues en el siguiente vídeo nos vamos a dar cuenta de algunas diferencias entre el front level y las planchas y pues les vamos a dar algunos tips para que comiencen a hacer su parada de manos ok listo entonces como primer ejercicio tenemos los races muy importante empezar con las escapulaciones pues vamos a realizar unas 10 repeticiones 4 series pero si no lo tenemos hasta acá por lo menos hasta la mitad siempre los brazos bloqueados este ejercicio va a ser el pilar para tener un buen front lever y como segundo ejercicio vamos a hacer unas pull ups en racing pues no sólo es resistencia sino también fortalece la espalda es muy importante la reflexión escapular pues mantenerte siempre en esta posición realizarla un buen bloqueo vamos a realizar 8 reps de unas 4 series vamos a hacer un tuc de front lever este ejercicio me ayudó muchísimo cuando empecé a hacer el problema es importante acá el bloqueo siempre y manejar la respiración en el front lever manejamos muy bien la respiración eso les va a ayudar a que oxigenen bien los músculos y también a la posición entonces vamos a realizar unos 5 series de 10 a 15 segundos para el último ejercicio vamos a hacer el mismo tuc pero esta vez vamos a mantener un isométrico a 90 grados entonces aquí vamos a estar ganando mucha fuerza en lo que es las fibras posteriores del hombro entonces manejar muy bien la respiración entonces vamos a realizar este ejercicio 4 series 10 segundos ok bueno entonces a continuación les voy a aplicar algunas series de ejercicios básicos para comenzar con el estático de planchas entonces lo recomendable o sea con lo que yo comencé fueron con los tucs entonces a continuación les voy a mostrar como que el primer ejercicio que se requiere para comenzar con un buen tuc entonces a continuación como vemos acá a corrales y está haciendo intentos a tucs en la subida siempre mantiene una buena escapulación cuando baja la pierna para comenzar a fortalecer los músculos de las espaldas y de los hombros siempre trata de subir acá la lumbar como tipo 90 grados como pueden ver no más porque ya sería un tucs como que muy tipo casita entonces se vería peor entonces un perfecto tucs sería como a 90 grados de los hombros bueno bueno vamos con el segundo ejercicio bueno el segundo ejercicio que yo recomiendo para comenzar a fortalecer lo que son hombros y brazos codos y la parte de acá de la espalda son unos push up en tucs entonces como podemos ver acá a corrales haciéndole el ejercicio otra vez entonces siempre en la subida bloquearon 100% los brazos como pueden ver en la subida siempre sin perder la escapulación es muy importante en las planchas es un ejercicio muy bueno recomendable la verdad te ayuda mucho a fortalecer lo que son brazos y hombros este ejercicio yo recomiendo que hagan muy poquitas repeticiones porque si se ven en las repeticiones se pueden lesionar los hombros se los digo pues por experiencia yo al principio hacía demasiadas flexiones en tucs pero como no tenía la fuerza suficiente siempre salía con los hombros puertos nada entonces yo si les recomiendo mejor que hagan poquitas por ahí de 5 a 8 repeticiones más o menos 3 o 4 cero ok bueno ahora vamos con el tercer ejercicio son los lean plans bueno este ejercicio es muy importante ya que nos ayuda siempre a mantener una buena postura a corregir la postura en las planchas y pues a dar una buena adaptación a nuestro cuerpo hombros brazos y así no perder tan rápido la postura cuando estemos haciendo las planchas entonces como podemos ver siempre los brazos deben estar a la altura más o menos de acá del coro más o menos y pues como para hacer una un acido pusha pues para que nos de como que la flexión exacta si lo hacemos muy atrás entonces nos inclinaremos demasiado y pues perderemos la postura o si lo hacemos muy adelante pues no estaremos haciendo casi nada porque no estaremos adaptando el cuerpo a la inclinación que se debe requerir para la plancha ok bueno ahora vamos con el cuarto ejercicio para planchas el estático bueno pues ese ejercicio pues también yo lo recomiendo mucho es bastante bueno para comenzar que son los push ups en el link son bastante buenos pues para fortalecer mucho lo que es la escápula hombros y pues para también fortalecer mucho la inclinación y nos ayuda a sacar muchísima fuerza acá en la parte posterior del hombro como pueden ver siempre mantener una buena escapulación bajar suave lento que sean los movimientos siempre controlados bueno a continuación les vamos a explicar algunos ejercicios bastante básicos para comenzar con su parada de manos el primer ejercicio es aprender a caer sobre todo para evitar lesiones y una mala caída entonces como podemos ver acá corrales va a ser la parada de manos entonces cuando él siente que su punto de equilibrio ya lo va a perder lo que él hace es que desbloquea un brazo y eso va a hacer que se vaya del lado que desbloquea el brazo se va a caer para ese lado evitando que se caiga de para atrás o para cualquier lado que no quiera caer listo para el segundo ejercicio vamos a hacer la parada de manos contra la pared este ejercicio a mí me sirvió muchísimo entonces es muy importante el empuje siempre importante o sea activar lo que son los trapecios sobre el hombro empujar muy bien el piso para tener un buen bloqueo y aquí una retracción pélvica listo como tercer ejercicio la misma parada de manos contra la pared pero vamos a hacerlo hacia anterior este es el ejercicio que más corrige postura entonces aquí es importante estar bien pegados contra la barra lo mismo empujar muy bien el piso para tener un buen bloqueo entonces vamos a hacer unas 4 series de 10 segundos en esta posición espero que les haya gustado mucho el video les recomiendo mucho hacer este tipo esta rutina por ahí unas 2 a 3 veces por semana muy importante lo que les digo manejar la respiración en estos ejercicios es muy importante controlar lo que es la respiración todo este tema es muy importante bueno pues los invito a que se suscriban a nuestro canal que compartan nuestro video le den like y pues que recomienden a personas que estén comenzando en caliceña nuestros videos pues cualquier pregunta lo que quieran lo estaremos respondiendo en nuestras redes sociales estamos como arroba betescrew y pues en en youtube igual estamos como betescrew No, no, no.